¿Qué es la sesión de la fecha? ¿Qué es la sesión de la fecha? Vamos a lo que es despacho. ¿Tenemos algo en el despacho? Sí, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido alguna documentación, la misma que voy a dar lectura. La primera de ellas es el oficio dirigido por el señor Jorge Guerrero Lá, que es capitán de navío y pertenece a la Asociación Nacional Promarina. De mi mayor consideración, tengo la gracia de decirme a usted, señor alcalde, para saludarlo cordialmente. El motivo del presente es para agradecerle profundamente el haber sido distinguido por el honorable Consejo de Miraflores que usted dirige con tanto criterio. En cuanto a mi persona, puedo decir que solo he persistido en preservar los valores tradicionales inculcados por mi madre, Dios y mi patria, representado por el máximo Ereo Naval, don Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Asimismo, quisiera extenderme agradecimiento a los distinguidos regidores ediles, en especial a la señora también Ana María Botuso y a todos aquellos quienes colaboraron con usted en hacer de Miraflores el distrito más emblemático de la capital. Le comentaré, señor alcalde, que en esa magna ceremonia tuve el orgullo de ser acompañado de mi familia y de algunos miembros del Consejo Directivo de la Asociación Nacional Promarina del Perú, institución que me honra en precedir, así como autoridades navales e instituciones afines a la agroriosa marina de guerra del Perú. Vágame la oportunidad para expresarle a usted, señor alcalde, los sentimientos de mi más alta distinguida consideración y diferente estima personal. Atentamente, Jorge Guerrero Lá, capitán de Namío, presidente de la Asociación Nacional Promarina del Perú. El otro documento, señor alcalde, es una carta dirigida por la parroquia Nuestra Señora Carmelitas, con el siguiente tenor de mi consideración. Saludándolo cordialmente, me dirijo usted, con el propósito de expresarle mi sincero agradecimiento por el apoyo de parte de la Municipalidad de Miraflores durante la celebración de la fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. En tal sentido, deseo mencionarle mi reconocimiento por su honrosa participación y la de sus regidores, así como por ofrenda floral para Nuestra Señora del Carmen y el apoyo de serenazgo durante la procesión realizada el pasado sábado 14 del mes del curso. El éxito alcanzado en nuestras festividades no hubiera sido posible sin su valioso concurso. Hago propicio a la oportunidad para expresarle mi particular consideración y lo solicito a ser extensiva a los colaboradores involucrados. Atentamente, Enrique Laguna, párrogo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señora alcalde. Muy bien, si no tenemos pedidos, pasamos a la sección informes. ¿Algún informe en mesa? El regidor tiene esta luz a la palabra. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio, quiero solicitar, se deje sin efecto, el pedido de licencia al cargo de regidor por el periodo del 7 de septiembre hasta el 7 de octubre, en razón que, de acuerdo al último párrafo del artículo 8 de la ley de elecciones municipales, ley 26.864, los regidores que postulen a la reelección no requieren solicitud de licencia. Muchas gracias. Y, en consecuencia, nos ha hecho un informe legal, pero ¿cuál es la consecuencia? Dejar sin efecto el pedido de licencia. Está pidiendo usted dejar sin efecto su solicitud de licencia. Muy bien, entonces, si eso quiere, vamos a preguntar a los miembros del consejo si esto pasa a la orden del día, aquellos que estén de acuerdo, si van a ser pensados, si van a ser de conformidad. Si no hay unanimidad, no pasa a la orden del día, todos tienen que levantar la mano. Regidor, ¿usted quiere que pase a la orden del día? El primer interesado, el último en levantar la mano. Bueno, pasa a la orden del día. Yo voy a aprovechar también para solicitar que pase a la orden del día. Un pedido adicional de licencia que había presentado el 2 de agosto, y dice lo siguiente, es grato dirigirme a ustedes para saludar a los informales que por razones personales solicito licencia para ausentarme en mis labores de alcalde de Miraflores a cuenta de mi periodo vacacional del 18 al 26 de octubre del año 2018. Pedido que formulo el amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la ley orgánica de municipalidades, ley 29.72. Solicito que pase a la orden del día aquellos miembros del consejo que estén a favor de financiación especial o nacional de conformidad, pasa también a la orden del día. Tenemos dos temas más incorporados. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, ya de agenda en sí mismo. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación a favor de Careznis Solution in Industrial and Mechanical Peru, SAC, consistente en 234 bienes dados de baja calificados como residuos de aparatos electrónicos y electrónicos, cuyo valor es de setenta y cinco mil setecientos uno con cuarenta y ocho soles, acorde con los artículos respectivos de la resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas número 120 del presente año, según el detalle que obra como anexo y demás documentación adjunta que forma parte del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay palabra de por medio, vamos a proceder al voto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Barranco y la Municipalidad de Miraflores a efectos de establecer el marco de cooperación y coordinación entre ambas instituciones, así como los compromisos para el desarrollo y ejecución de proyectos en materia de desarrollo urbano, movilidad urbana, medio ambiente y cultura, entre otros aspectos, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos ninguna expresión en mesa, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se va a hacer expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que deja sin efecto el acuerdo del consejo número 082 del año 2015 de fecha 13 de octubre del mismo año y designa como nuevo integrante de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios Informáticos, Miraflores, SAC, Inflores, al señor Rubén Emilio Parra Williams. Tengo una duda con relación a esto. La razón social que veo es Empresa de Servicios Informáticos Miraflores, SAC, Inflores, SAC. Me suena como que hay algo repetido ahí. El 2 y el 4. Está repetido. Está repetido el 4. El Inflores, SAC, se va a verificar, doctor. ¿Perdón? La denominación Inflores, SAC, como de acuerdo a la ficha registral, se va a verificar para proceder a la... ...pondiente. O sea, con cargo a redactar esto y ponerle el verdadero nombre, ¿verdad? Correcto. Ya, correcto. Con esa situación y con cargo a darnos cuenta la próxima sesión de consejo también. Muy bien, muchas gracias. Al debate. Señor, señor... Señor Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. No, solamente una consulta. ¿Todavía no se puede liquidar esa empresa? Estamos ya bastantes años en plan de liquidación de esta empresa que no tiene ningún efecto, en realidad. Sí, no hay ningún accionar al respecto, ¿no? Es una empresa que se está procediendo a liquidar, pero por alguna razón se ha demorado esta liquidación. En todo caso, habría que hacer la consulta a quienes están haciendo la liquidación. Sí, en segunda intervención. ¿Y hay algún gasto mientras no se liquide esta empresa? No, no tiene vida. Es una empresa que no tiene vida. Una empresa que no está dando servicios, no funciona, ¿no? Muy bien. Entonces, procedemos al voto. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide del 23 de agosto al 6 de septiembre del presente año por motivos personales de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud. Si van a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 044-2018 de fecha 5 de junio del presente año, mediante el cual se otorgó licencia a partir del 7 de septiembre del 2018 al 7 de octubre del presente año, en atención a su participación como candidata en el marco del proceso para las elecciones municipales de los alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales fijados para el 7 de octubre a la señora Balea Barak Pastor, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate. Si no hay debate, procedemos al voto. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud de retiro de licencia, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta, perdón, que deja sin efecto el acuerdo de consejo mediante el cual se autorizó la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante Castro por el periodo en virtud a las elecciones municipales a llevarse a cabo el 7 de octubre del presente año. Antes de proceder al voto, regidor, ¿está seguro lo que va a hacer, no? Cuando vaya a ser que eso después lo pueda afectar a usted en sus postulaciones. ¿Seguro? De acuerdo, procedemos al voto entonces. Aquellos miembros del consejo piden el uso de la palabra. Adelante, señor de Albertis. Señor alcalde, hemos recibido anteriormente información antagónica a la que hoy día se presenta. ¿Información qué, perdón? Antagónica. Contradictoria. Contradictoria. Si queremos llamarle en esa forma. ¿De quién? De Secretaría General, de Asesoría Jurídica, en la que nos decían que sí teníamos la obligación de presentar una solicitud de licencia. El regidor Martín Bustamante hoy en día presenta una solicitud de anulación de esa licencia. Yo diría que se deje en suspenso hasta que tengamos el informe de Asesoría Jurídica de Secretaría General, que estamos a tiempo todavía para llegar al 7 de septiembre. Usted tiene razón en que pueda... Si me permite una brevísima interrupción. Creo que ese es un tema personalísimo. No hay que esperar que Asesoría Jurídica se pronuncie a favor de una cosa de esta naturaleza. Es una decisión que le compete al candidato. Entonces, ustedes averguen con sus abogados o con las personas que les puedan dar la información del caso. Yo en lo personal creo que es una figura que puede resultar riesgosa. Por eso le pregunto al regidor si quiere hacerlo. Pero toma su decisión, es personal. Eso no depende de lo que le pueda decir la Municipalidad, la Asesoría Jurídica o el Alcalde. Son decisiones del regidor. Entonces, en ese sentido, él ha planteado esto y vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que otorga la licencia solicitada por el Alcalde Miraflores por el periodo de 18 al 26 de octubre del presente año. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor Alcalde. No habiendo más temas que tratar, se procede a solicitar a los miembros del Consejo la exoneración de la aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.